Música 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 Amada, ¿qué está haciendo el Pepto? Es malo en el pinche frij, es estúpido ¿Qué pones Pepto en el frij? ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué? Tengo hambre ¿No hay nada de comer? ¿Cómo que no hay nada de comer? Ponte a hacer unos tacos ¿Tacos de qué? Si no hay carne ¿Taco de qué? Te puede ser un taco De queso, un taco de mantequilla Un taco de sal, un taco de aguacate O un taco de aire ¿Qué más quieres? ¿Y qué chingados es un taco de aire? Deja enseñarte, pendejo Mira, así se hace un taco de aire Agarras la tortilla, la calientas Bien calentita, la agarras, la haces un taquito Y sas, un taco de aire No estás comiendo nada, pa' ¿Cómo que no? Si ya me llené Oh, si, ¿cómo no? Si, si, bueno, ¿quién habla? Si, compa, es Nacho ¿Qué onda, primo? ¿Cómo andamos? No, pues aquí estamos, gracias a Diosito Y a Sanucudas Tadeo Le pido mucho y le tengo velas en la casa Ah, pero fíjese, compa Ah, me perdió mi vieja aquí Mi pinche vieja, me dijo que hicieron la derecha Y, pues, pues, ya sabe Ah, esa pinche vieja Me di una norteada y... Aquí estamos por el Burger King Y, ¿cómo llegamos a su casa? Mira, es fácil, cuando te salgas del Burger King Le das a la izquierda Ahí la vas a seguir a la primera callecita, otra izquierda Y esa la vas a seguir por unos tres minutos Cuando llegues a la esquina Que tiene el 7-Eleven En esa le vas a dar a la derecha Si, esa la vas a seguir toda Toda, 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 toda Hasta que veas una paloma volando Blanco o negra Una blanca En esa le vas a dar a la izquierda Si le das a una paloma negra Ahí ya te pasaste Y te regresas Vas a pasar a dos manos A las dos escritas Le vas a dar a la derecha Ahí hay algo del limón Ahí le das a la derecha Sale como la madre Esta mierda Pero no te pases otra vez Si llegas hasta la esquina Donde ven las alitas Ya te pasaste Le das la vuelta Y ya de ahí ya debes de saber Entonces ahí le caemos después del suami Aquí a ver si, si, si Pues si quiere mi vieja ya sabe Sale, ahí nos vemos al rato Desde la chingada Estaba en el teléfono Les dije No les voy a comprar nada No les voy a comprar nada de los suami Van a ver Mijo Ponte a limpiar Va a venir tu tío Nacho Oh fuck that Vieja Ponte a limpiar Va a venir Nacho y su familia Me da la verga No que estabas lleno con tus tacos de aire Ole ponte a hacer unos No mijo Voy a ordenar pizza And this is how it goes Woo Everybody knows you never go full retard Ay Miren Miren chiquillos la paloma Así era tu abuelita No te jude Te extraño madre ти assist房 Aいつ Me deiden Tchacia ¡Gracias!